Este bateador recibe pelotazo, desmaya al lanzador de un golpe y no podrás creer lo que pasó. En el béisbol de grandes ligas los peloteros o béisbolistas nos regalan bonitas jugadas y muchas emociones, alegría, suspenso, drama y mucho más. Es por eso que es uno de los mejores deportes del mundo, pero no siempre es alegría, ya que también se han visto momentos antideportivos. Y en el video de hoy te traigo un día en el que en un juego de la MLB los ánimos se caldearon, luego de un pelotazo al bateador Tyrek Reid, que no solo hizo que se enojara, sino que golpeó al lanzador y lo desmayó de un golpe. Se vaciaron las bancas y terminó en una de las trifulcas más feas de la historia. Comenzamos. Todo esto ocurrió el 19 de abril de 2022 en un muy tensionado y caliente partido entre los Big Mountain Rumble Ponies en contra de los Portland Sea Dogs, sucursales AA de los Mets de Nueva York y de los Medias Rojas de Boston, de las ligas menores de la MLB. Este partido ya estaba caliente desde muy temprano y para ver este feo momento tenemos que irnos a la parte baja de la tercera entrada donde los Rumble Ponies ganaban por una corta ventaja de tres carreras por uno, había dos outs y estaban las bases llenas. Y allí entró a batear el estadounidense Tyrek Reid, en contra de lanzallamas también estadounidense Marcel Rentería. Y en cuenta de una bola y dos strikes, Marcel le bajó con una recta que golpeó Tyrek Reid, que al principio se fue normal sin ningún tipo de problema caminando para la primera base. Pero de repente el lanzador comenzó a gritar furioso y a pasarle palabras. Y el bateador no se quedó con eso y allí le respondió. Y el lanzador frustrado también le volvió a responder. Y el bateador se devolvió al montículo y se le fue encima y le dio un derechazo al lanzador, que de inmediato cayó tendido en el suelo y se vaciaron las bancas y se armó tremenda trifulca. Pero esto no queda aquí, ya que el corredor de la tercera base lo fue a buscar, no sé si para ayudarlo o para golpearlo también. Pero el lanzador reaccionó de inmediato y también se le fue encima y lo tumbó. Y por su parte el receptor se le fue encima al bateador. Al final, cuando todo se estaba calmando, el lanzador se desplomó en el suelo y se desmayó por el feo golpe que el bateador le había conectado y tuvo que ser atendido por los médicos del equipo. Sin duda, una de las peleas y trifulcas más feas de la historia del béisbol. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Quién tuvo la razón, el lanzador o el bateador? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Dianja del Verde Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Envío un saludo y un fuerte abrazo a Tyrek Reed, Reina Lucena, Chemi Maldonado, José Miguel Lameda, Emmanuel González, Sergio Vargas y José Adán. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.